La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tu significas todo para mi Que tengo miedo de tu amor Y hoy que estoy cerca de ti Mi amor Mi corazón aún late más Mi corazón te entrego yo Mi amor Te pido que tú lo aceptes Oh mi vida Solo yo Solo yo Es la historia de mi amor Es la historia de mi amor Pero es muy difícil olvidar Mi amor cada día crece más Así viviré muriéndome Así, así de amor por dar Por ti, por ti, por ti No sé qué haré Mi corazón no quisiera cantar Quiero olvidar Quiero olvidar lo que te amó Oh, oh, oh Es la historia de mi amor Es la historia de mi amor Olvida 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 Que algún día nos quisimos Las promesas que hicimos Por favor, olvídalas Prometo Si algún día yo te encuentro Como dos buenos amigos Saludarnos sin rencor Yo empiezo Yo empiezo Una vida nueva, mi amor Y creo Que tú has de hacerlo también Y nunca pienso En que tú, mi amor Estés siempre así Sin querer Tratar Tratar de que olvides Que algún día nos quisimos Las promesas que hicimos Por favor, olvídalas 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 Gracias, por favor, olvídalas Por favor, olvídalas